Hola amiguitos, hoy jugaremos un juego que se llama Super World Jungle Adventure. Vamos a empezar por el nivel número 1. Y tenemos a este niño que va saltando y va acumulando muchos puntos y va comiendo muchas monedas. Pasamos de un lado a otro. Y con mucho cuidado vamos a saltar arriba de estas arañitas. Quebramos estos blocs y vamos a saltar arriba de la otra araña de color rojo. Hemos pasado de un lado a otro y vamos acumulando y tenemos aquí 4 monedas. Quebramos estos blocs y por acá tenemos un diamante de color rosado. Y este nos ayuda a obtener muchos puntos y a pasar con todos los obstáculos. Hemos pasado de un lado a otro y hemos saltado arriba de este caracolito. Encontramos otras arañas y estos son unos obstáculos. Hemos acumulado más monedas de color amarillo. Vamos a subir por acá. Muy bien amiguitos, lo hemos hecho muy bien. Tenemos completado el nivel número 1 y hemos ganado 2 estrellas. Continuamos con el nivel número 2 chicos. Y encontramos este honguito. Vamos a pasar de un lado a otro y tenemos 4 monedas de color amarillo. Vamos a pasar de un lado a otro y saltamos por estos blocs de color café. Eso es amiguitos, lo hemos hecho muy bien. Vamos acumulando muchos puntos y debemos de tener mucho cuidado con estas arañitas de color rojo. Ya que si podemos saltar, pero si no saltamos arriba de esas arañitas, pueda que perdamos el tamaño que tengamos. Cuidado amiguitos. Nuestro amiguitos se ha caído. Vamos a intentarlo de nuevo. Lo intentamos de nuevo y empezamos muy bien. Hemos saltado de un lado a otro y vamos acumulando muchos puntos. Por acá no tenemos monedas y aquí encontramos 3. Tenemos a esta tortuga y vamos a saltar por acá y encontramos una bandera de color rojo. Y hemos llegado al castillo chicos. Tenemos el siguiente nivel. Lo hemos hecho muy bien. Hemos completado 132 puntos. Encontramos el primer honguito y vamos a saltar de un lado a otro para que no nos caigamos el río. Encontramos otras monedas. Vean amiguitos, vamos a apresurarnos porque aquí encontramos muchas monedas. Acumulamos todas las monedas y vamos a bajar aquí por este tronco y vamos a ver qué tenemos. Encontramos muchas monedas. Vamos a apresurarnos para obtener muchos puntos y seguir obteniendo más monedas. Tenemos a estos caracolitos de obstáculo. Vamos a saltar arriba de estos caracoles para pasar de un lado a otro y debemos de tener mucho cuidado con el río. Amiguitos, hemos fallado este nivel. Vamos a intentarlo de nuevo chicos. Saltamos de un lado a otro y tenemos la primer moneda. Vamos a quebrar estos blocs y vamos a seguir obteniendo otras monedas de color amarillo. Debemos de tener mucho cuidado para que no nos caigamos a este río que está tan profundo. Eso es amiguitos, hemos visto esta bandera de color rojo y hemos visto el castillo. Hemos llegado al final de este nivel. Hemos saltado arriba de esta arañita y vamos a pasar de un lado a otro y debemos de tener mucho cuidado si queremos llegar al final de este nivel. Vamos a intentarlo de nuevo chicos. Vamos a apresurarnos y vamos a pasar de un lado a otro y con mucho cuidado vamos a saltar. Hemos pasado arriba de la arañita y obtenemos las primeras monedas de color amarillo. Vamos a tener mucho cuidado con esta planta y tenemos unos caracolitos. Cuidado amiguitos, hemos fallado de nuevo. Vamos a saltar arriba de estas arañas y vamos a pasar de un lado a otro acumulando muchas monedas y muchos puntos. Cuidado con este caracol amiguitos. Muy bien, obtenemos otro agujito de color rojo y aquí obtenemos una araña. Cuidado amiguitos que no queremos perder el tamaño que tenemos. Si que hay muchos obstáculos chicos. Pasamos de un lado a otro y vamos a tener mucho cuidado porque podemos caer al río. Y eso no es lo que queremos amiguitos. Saltamos arriba de este caracol y con mucho cuidado vamos a pasar de un lado a otro obteniendo más monedas. Vamos a obtener 60 monedas y lo hemos hecho muy bien hasta el momento. Amiguitos tengamos más cuidado. Vamos a intentarlo de nuevo. Hemos pasado muy bien y ahora vamos a seguir buscando más monedas en todo el camino. Debemos de tener mucho cuidado con esta planta. No puede ser chicos, hemos perdido de nuevo. Vamos a intentarlo una vez más. Debemos de ganar en esta oportunidad amiguitos. Encontramos estos caracolitos y vamos a saltar arriba de ellos. Tenemos nuestro honguito y hemos pasado de un lado a otro. Y vamos a tener mucho cuidado con estas arañas y también estos caracoles. Obtenemos más monedas de color amarillo y hemos pasado de un lado a otro y lo hemos hecho muy bien. Debemos de tener mucho cuidado con el río ya que está bien profundo. Encontramos más monedas y esto es muy bien. Amiguitos debemos de tener más cuidado con estas arañas de color rojo ya que no queremos perder de nuevo. Vamos a pasar de un lado a otro y vamos acumulando muchos puntos. Llevamos hasta el momento 23 monedas y vamos a seguir buscando muchas más. Hemos pasado todos los obstáculos. Vemos el final de este nivel. Y hemos obtenido solo una estrella de color amarillo. Debemos de presurarnos y debemos de tener mucho cuidado con este río amiguitos. Hemos bajado por este tronco y vamos a ver cuántos puntos acumulamos en esta área. Obtenemos la primer flor que es de color amarillo y esto nos ayudará a obtener muchos puntos más. Podemos lanzarle fuego a estas arañitas para que no nos detengan. Acumulamos las primeras monedas y aquí tenemos otras dos. Vamos a ir por más monedas. Y vamos a pasar de un lado a otro pero debemos de presurarnos. Vemos a estas arañitas y encontramos el primer caracol y vamos a lanzarle fuego para que podamos pasar de un lado a otro. Vamos a intentarlo de nuevo chicos. Vamos a pasar el río y lo hemos hecho muy bien. Bajamos por este tronco y vamos a ver cuántos puntos acumulamos en esta área. Aquí encontramos otras monedas. Amiguitos, ¿qué les está pareciendo este juego? Si te gusta por favor denle like y suscríbanse a mi canal porque próximamente estaré subiendo juegos como estos de personajes muy divertidos. Vamos a seguir buscando más monedas de color amarillo pero siempre debemos de tener cuidado con estas arañas ya que están muy peligrosas. Vamos a quebrar estos bloques de color celeste para que podamos obtener estas monedas que vemos por acá. Vamos a bajar por este tronco y encontramos este área. Vamos a ver cuántas monedas acumulamos hasta el final pero antes vamos a saltar para que obtengamos más puntos. Debemos de apresurarnos chicos. Vemos las primeras monedas y vamos a quebrar estos bloques de color celeste para que obtengamos estas monedas que queremos. Tenemos estas arañas de color rojo. Espero que te haya gustado este juego. No olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal. Te espero en el siguiente video. Adiós.